Música Música Humíllense pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los levante a su tiempo, depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Música Enjuga tú mis lágrimas, con el manto de tu amor, sáname Señor Jesús, quien pide recibe tu gracia, tócame Señor Jesús, quien busca encuentra tu amor. Música Sáname Señor Jesús, quien pide recibe tu gracia, tócame Señor Jesús, quien busca encuentra tu amor. Música Hoy vengo a ti Señor, deposito todo mi dolor. Música 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 Música